Música Música Porque ya sabes que me encantan esas cosas que me cortas y es por tu gozo de así No me parece mentira que es esta perdida, imagina lo que jueves Música Donde despiertes cada tarde como siempre la esperanza dice que te quise así Música Escapando una noche en un bosque so de sol, me pediste que te diera un beso Y comprobarás que sale mi amor, te cuesta callarme con uno de esos Me gustaron seis meses y me pides de adiós, voy a hacer trance y vine en esta vida Y me quedé con la mano en el corazón y en la hoja es tu, si bien y tú no entendías Música Por eso esperaba, por eso esperaba, por eso esperaba, por eso esperaba, por eso esperaba y de ganas Música 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 Música